Salí a acompañar a mi esposa al consultorio del quiropráctico, que se encuentra por la calle Eliseo Orozco, en Jardines de Nuevo México, Zapopán, Jalisco. En eso llegan unos hombres y me sacan del consultorio. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Juan Carlos Rivera Herrera. Tengo actualmente 26 años. El día 5 de agosto del año 2022, yo acompañé a mi esposa al consultorio del quiropráctico. Nosotros estábamos esperando la consulta, eran alrededor 8 y 30 de la noche, cuando de repente llegan tres hombres conmigo. Ellos me sacan del consultorio, dos de ellos me llevan a un lado del consultorio a dialogar conmigo. La tercera persona se mete al consultorio, celular a mi esposa y a mi hija, diciéndoles en ese momento, que no pasaba nada, que en un momento yo regresaría con ellas. En eso estábamos discutiendo, porque ellos me decían, que si yo traía problemas, yo les comentaba que no, que no tenía ningún problema. Ellos me escucharon, y vieron que yo no traía nada conmigo, de lo que ellos creían. En eso se molestaron, y estábamos discutiendo, ya más fuertemente. Porque ellos referían que yo si traía conmigo, algún tipo de suerte. Yo insistía por mi parte, de que no traía absolutamente nada. Ellos se molestaron tanto, que me dijeron que los acompañará, yo me negaba, pero sabía que ahí estaba mi esposa y mi hija, y corrían. Entonces decidí acompañarlos, y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Las personas que me llevaron, andan como si nada en la calle. Por favor ayúdame a regresar a casa. Si sabes algo de mí, no te quedes callado. Mi hija, mi esposa, mis padres y hermanos, me esperan en casa, ayúdame a regresar. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo, a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.